Hoy vamos a ver un invernador de mariposas. Entramos por una puerta doble a modo de seguridad, como era de esperar, y lo primero que nos encontramos es una mariposa que nos da la bienvenida. Estamos en el Butterfly House, Malahyth, al norte de Dublín. Tengo que decir que nunca antes había estado en un sitio de estos, y si me lo hubiesen dicho no hubiese mostrado gran interés, pero una vez aquí la verdad que mola bastante. Hay mariposas por todos lados y cada una es diferente. Se supone que en este sitio hay más de 20 tipos distintos. El proyecto comenzó en el 2015 y es la primera casa de mariposas en la República de Irlanda. El invernadero forma parte de los jardines de Malahyth. Los cuales fueron desarrollados por Lord Milo Talbot, anallados del siglo XX. Y este espacio fue construido originariamente para su colección de plantas tropicales.